¡Ahí! ¡Una más! ¡Pecho! ¡Ahí empújense bien! ¡Esa nueva indicación ha quedado! ¡Aplíquenla! 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 ¡Pase! 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 ¡Base! ¡Base! ¡Campi, vete más abajo y a la esquina! ¡Pase! ¡Pase! Entra Marco Cristian prepárate Entra ¿Por qué le poteaste? ¡Sigue! ¡Sigue! Ya digamos que le has pegado a Cristian, no sé Ya, tú persígeles Ya, Raúl, cárgatela ¡Cristian, vete llorando!